hay muchas mujeres que son muy responsables y van pues más veces y no es malo eso es muy bueno el llevar el control prenatal o por ejemplo la cultura de decir bueno solo la la mujer embarazada va a ir al médico no es bien importante que las mujeres tengan el apoyo de su pareja que puedan asistir que al hacer el ultrasonido pues puedan ver el bebé es bien importante para una mujer probablemente y no no les va a decir al esposo para mí es importante que me acompañen sin embargo es muy importante que lo acompañe es una responsabilidad es un hijo que es de una pareja entonces para nosotros como es importante el poder orientarlos y tener salud y confianza entre mujeres pues vamos a tocar todos esos temas en el programa el programa se va a estar transmitiendo todos los días jueves a las 6 de la tarde y pues va a ser un gusto el poder tocar estos temas si alguien tiene alguna sugerencia o algún tema específico que quiere que que se toque pues con mucho gusto vamos a hablar de esos temas en tu programa tu ginecóloga en casa también vamos a tocar temas sobre la planificación familiar es muy importante hay diferentes métodos de planificación familiar hay métodos que son tomados hay inyectables hay dispositivos intrauterinos con los métodos que son tomados pues los anticonceptivos orales pues requiere mucha disciplina para las pacientes tienen que tomar todos los días en un horario específico entonces este es como muy recomendable para una paciente muy disciplinada están los métodos de inyectables por un mes por dos meses por tres meses cada uno son recomendados para cierto tipo de pacientes igual el dispositivo intrauterino la té de cobre que comúnmente conocemos hay té de cobre hay dispositivos que también contienen hormonas está el yadel o los palitos que regularmente los conocen son los que se colocan en el brazo todos los métodos son muy buenos y se tienen que puedes utilizar con ciertas indicaciones o ciertas especificaciones cada paciente es individual entonces no le puedo decir mire todas las pacientes tienen que utilizar este método todas el otro método sino que hay que individualizar a cada paciente igualmente están las cirugías esterilizantes que también son muy buenas están los anillos la otv que regularmente se realiza con técnica pomeroy pues igual está la vasectomía que a muchos hombres no les gusta hablar de de eso pero es un método de planificación familiar también y también es muy útil por ejemplo el preservativo es un método de planificación familiar y que éste también es muy útil para prevenir enfermedades de transmisión sexual pues cuando las personas tienen relaciones sexuales con diferentes parejas que no es lo más recomendable hay muchas personas que tienen enfermedades de transmisión sexual hay enfermedades de transmisión sexual que uno ni siquiera se da cuenta uno de una persona y puede pensar que es una persona sana y hay enfermedades de transmisión sexual entonces hay que tener mucho cuidado con eso no es como vaya está muy bonito está muy bonita no es solo así hay cosas que a simple vista no se ven hay enfermedades que a simple vista no se ven entonces es de tener mucho cuidado es de analizar muy bien y pues igual ver qué método se va a utilizar el siguiente programa que ya vamos a entrar de lleno con un tema que va a ser el ciclo menstrual se va a transmitir el día 7 de febrero el ciclo menstrual es un tema que va a ser la menstruación sin embargo es un tema que no se toca en las casas no se toca mucho en los colegios y las niñas tienen muchas dudas hay muchas niñas que consideran que no pueden quedar embarazadas y niña ha quedado ha tenido ya su menstruación tiene una relación sexual puede quedar embarazada entonces esa información que es tan sencilla pero puede cambiar algunas decisiones de de adolescentes y evitar embarazos en adolescentes entonces pues los esperamos el próximo 7 de febrero con el tema del ciclo menstrual invitamos a todas las mamis para que pues que puedan ver el programa con sus hijas y también ir resolviéndole las dudas o por ejemplo en las escuelas que les puedan contar a sus alumnas que se va a tocar ese tema y pues que puedan ver la transmisión el día jueves 7 de de febrero también pues quiero contarles que estoy atendiendo en mi clínica se llama centro médico ginecológico y está a un costado del banco industrial también se atienden a todas las pacientes todas las enfermedades ginecológicas controles prenatales y también se realizan ultrasonidos ginecológicos y en el embarazo el número de teléfono si tienen alguna duda o alguna consulta o relacionado a los temas de acá o alguna cita pues es el 42 10 50 78 se los repito nuevamente para que pues que lo anoten si en algún momento tienen alguna duda pues estamos para servirle es el 42 10 50 78 los esperamos en nuestro nuestro próximo programa y pues los animo a que a que el pues les digamos a las adolescentes a las a las chicas que que en algún momento puedan tener dudas o a las niñas que no se están en ese en ese momento que no saben que la menstruación medio escuchan de sus amiguitas que 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 cuentan historias o cosas que no son reales tienen mucho miedo de de iniciar este proceso de la menstruación que es algo normal en todas pues las invitamos que puedan ver el programa el siguiente programa como les repito es el ciclo menstrual será un gusto el poder compartirlo con todos ustedes